Bueno, ahora hablaremos del círculo de quintas. El círculo de quintas es como un mapa, como una piedra roseta, si lo podemos ver también como unos rayos X que te muestran la estructura subyacente de la música, o al menos de un tipo de música de la que solemos hablar nosotros, la que vamos a llamar música de igual temperamento. La música afinada en igual temperamento es la que tiene doce notas, do, re, mi, fa, sol, la, si y sus sostenidos y bemoles. Y también es donde se considera que do sostenido es lo mismo que re bemol y re sostenido es lo mismo que mi bemol, etc. Ahora, imaginen que toco el do más grave de un piano y ahora cuento una quinta justa para arriba. Una quinta justa, como sabemos, son siete semitonos. Si cuento una quinta justa desde el sol, tengo un re. Y desde el re, si cuento otra quinta justa, tengo un la. Y desde el la, si cuento otra vez una quinta justa, tengo un mi. Luego un si, luego un fa sostenido, luego un do sostenido, la bemol o sol sostenido, mi bemol o re sostenido, si bemol, la sostenido y por último fa. Y desde el fa tendría nuevamente la primera nota de todas, el do. O sea que saltando de quinta en quinta, he pasado por todas las notas y he empezado en un do y he acabado en un do. Es decir que he vuelto al principio. Por eso las quintas forman una especie de círculo, un círculo de quintas. Este círculo lo vamos a dibujar como un reloj de 12 horas, poniendo el do a las 12, luego la quinta del do, que es el sol, a la una, luego la quinta del sol, que es el re, luego la quinta del re, que es el la, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos quizás se dieron cuenta de que la quinta de do sostenido no es la bemol, sino sol sostenido. Por eso insisto tanto en que estamos en un sistema igual temperado, donde sol sostenido y la bemol son equivalentes. Entonces con esto ya sabríamos hacer nuestro propio círculo de quintas. Empezamos con do y vamos de quinta en quinta hasta terminar de nuevo cuenta en do. Y donde comiencen a salir sostenidos, pues los vamos a modificar con notas equivalentes para que vuelvan a dar do otra vez. Como decía anteriormente, este círculo es una especie de mapa que se puede interpretar de distintas maneras y te da acceso a distinta información. Por ejemplo, el nombre de la nota de do puede estarse refiriendo a una escala de do o a un acorde de do o a la nota de do en sí misma. La nomenclatura es polisémica, es decir, que tiene más de un significado. Pues con este círculo pasa exactamente lo mismo. Podemos interpretarlo como que estamos hablando de la escala de do mayor, por ejemplo, de sol mayor, etcétera. O bien, nos puede estar hablando de los acordes o incluso de las mismas notas. Y cada interpretación nos va a ser útil de una manera distinta. Vamos a empezar a analizarla viéndola como si se refiriera a las tonalidades o escalas. Sabemos que do mayor es la escala que no tiene sostenidos ni bemoles, pues el círculo de quintas nos dice que en el sentido de las agujas del reloj, los sostenidos van aumentando y en el sentido contrario a las manecillas del reloj, van aumentando los bemoles. En otras palabras, el círculo de quintas nos revela que la escala de sol mayor tiene un sostenido, la de re mayor tiene dos sostenidos, la de la mayor tiene tres sostenidos, mi mayor tiene cuatro, si mayor tiene cinco, fa sostenido mayor tiene seis sostenidos. Y por otro lado, fa mayor tiene un bemol, si bemol tiene dos bemoles, mi bemol tiene tres, la bemol tiene cuatro, re bemol tiene cinco, y sol bemol mayor tiene seis bemoles. Recordemos que sol bemol es lo mismo que fa sostenido, y aquí resulta que una escala con seis bemoles es completamente equivalente a una con seis sostenidos, y tienen exactamente las mismas notas, simplemente se las llama con otro nombre a cada una. Do mayor no es la única escala que no tiene sostenidos ni bemoles, la menor tampoco tiene sostenidos ni bemoles, que si recuerdan, la menor es la escala relativa menor de do, y tiene las mismas notas, por lo mismo no tiene alteraciones. Lo que les quiero decir es que cada tonalidad mayor tiene lo que se llama el relativo menor, que es la escala menor que tiene el mismo número de sostenidos y bemoles que la escala mayor, esto ya lo vimos en clases pasadas. Si ponemos los relativos menores en el círculo, tenemos el doble de círculo de quintas, porque las tonalidades menores también las podemos separar en distancias de quintas, o intervalos de quinta. Y bueno, con esto ya podemos hacer muchas cosas, puedes agarrar cualquier partitura, ver cuántas alteraciones tiene en la armadura, es decir, al principio de la partitura, y con eso ya puedes deducir en qué tonalidad está. Por ejemplo, esta partitura tiene tres sostenidos, ¿cuál escala tiene tres sostenidos? Pues la escala de la mayor, y su relativo menor que es fa sostenido menor. También puedes contar nueve semitonos a partir de la escala mayor, para saber el relativo menor. Lo que sucede es que si sólo contamos los grados, comenzando con la, la sería el primer grado, si el segundo, do el tercero, re el cuarto, mi el quinto, y efectivamente fa sería el sexto grado. Sin embargo, esto no nos dice si es fa sostenido, por lo que otra forma es contar nueve semitonos a partir de la. Bueno, regresando a nuestra partitura, para saber si está en el relativo mayor o en el relativo menor, aquí tienes que saber qué acorde usa el compositor, como acorde de reposo, es decir, como acorde de tónica, lo más probable es que el último acorde de la partitura, sea el acorde de tónica, pero bueno, este método no es 100% confiable, pero en partituras sencillas, es casi probable que sea así. Gracias. Gracias.